Tengo que aceptar que soy un pobre pendejo Y estoy seguro que la voy a volver a ganar Tengo que aceptar que soy un pobre pendejo Para que negar lo que todo el mundo sabe Y mientras más me aferro a demostrar Que no soy un pendejo Más se vuelve a confirmar mi pendejo Y otra vez para que negar Que soy un pobre pendejo No puedo negar lo que todo el mundo sabe Que pendejo estoy Soy un pobre pendejo Y estoy seguro que la voy a volver a ganar Y mientras más me quiero disculpar De mis pendejadas Más me voy a matar Otra vez Otra vez Que pendejo estoy Que pendejo estoy Que pendejo estoy Que pendejo estoy Y mientras más me aferro a demostrar Que no soy un pendejo Más me voy a confiar Más me vuelve a confirmar Ni pendejo Otra vez No puedo negar Que soy un pobre pendejo ¿Para qué negar Lo que todo el mundo sabe? Tengo que aceptar Que soy un pobre pendejo Y estoy seguro que La voy a volver a ganar ¿Para qué negar Que soy un pobre pendejo Y estoy seguro que La voy a volver a ganar No puedo negar Yo soy un pobre pendejo ¿Para qué negar Lo que todo el mundo sabe? ¡Qué pendejo soy!